En la Arnaca, en Chipre, donde concluye la semana europea para los equipos españoles. En la Recopa, partido de vuelta de la primera ronda, el FC Barcelona, que ahora comparece con el AECA de la Arnaca, mide sus fuerzas ante el conjunto chipriota. 2-0 a favor del Barça, dos goles de Ronaldo en el partido de ida en el Estadio Olímpico de Montjuic, y el árbitro de la contienda, el francés Claude Colombo. Todo a favor para que el Barcelona esté en la segunda ronda de la Recopa, y además Bobby Robson se lo quiere tomar ciertamente en serio, con respeto a un equipo que es inferior, pero que lógicamente hay que andar con cuidado en este terreno de juego, en el gimnástico de la Arnaca. Ahora volvemos. El estadio solo tiene una grada, es parecido, decían aquí los enviados especiales con el FC Barcelona. Es parecido a la peineta, pero un poco más pequeño, aunque el terreno de juego no está como el de la capital de España. El FC Barcelona queda ya sobre el terreno de juego a la izquierda de sus receptores. A la derecha el AEK de la Arnaca, que forma inicialmente con Mavris en la portería, es el portero titular de la selección de Chipre. Larcon, Constantinou, Misus, Estefani, Bakaris, Kuntic, es uno de los extranjeros, al igual que Kovácevic, Elia, Panagiotu y Georgiou. Son los 11 jugadores que pone en liza el técnico de la AEK, la Arnaca. Equipo que viste de verde y amarillo es el uniforme habitual, con su indumentaria también habitual, el FC Barcelona. Que no cuenta de salida con Ronaldo, pero tiene a Figo, a Giovanni. Esta es la formación, Vítor Bahía con Abelardo, Popescu, Luis Figo, Giovanni, Blanc, Celades, Guillermo Amor, Luis Enrique, Prosineski, es una de las novedades, e Iván de la Peña. Y en el banquillo, José Mari Vaquero, Cuellar, Busquets, Nadal y Ruggé García. Nadal se ha vestido, pero no formará en el equipo de Bobby Robson. Su traspaso al Manchester impide tal circunstancia, porque el Manchester está jugando en la Liga de Campeones. El árbitro, como decíamos, el francés, Claude Colombo. Y el partido comenzará en un instante. Quedará ahora a la derecha el FC Barcelona, a la izquierda el AEK, la Arnaca. En un instante estaremos con nuestro comentarista, con Arsenio Iglesias. Volvemos ahora desde el Gimnastic Stadium. El Barcelona que pondrá la pelota en movimiento, cuando lo indique Claude Colombo. Es buena la temperatura, aunque sopla una ligera brisa, aproximadamente unos 28-29 grados de temperatura en la Arnaca. Una población chipriota de unos 17.000 habitantes aproximadamente. Ha puesto ya la pelota en movimiento el Barça. 2-0, recuerden el partido de ida. El marcador favorable al equipo azulgrana. Los dos goles de Ronaldo, quien ayer se resintió con un pinchazo en el pubis durante el entrenamiento en este mismo recinto deportivo. Y ha optado Bobby Robson y el Servicio Médico del Barcelona por la precaución. Perpendicular del área, el balón para Figo, el disparo de Luis Figo. Y la parada con extraordinarias dotes de reflejos de Mavris. En la primera oportunidad del partido ya para el Barcelona. El Barcelona que ya pudo golear al Aik Larnaca en el encuentro de ida en el estadio de Montjuic. Aunque todas las oportunidades fueron falladas. No dos de ellas. Los que significaron los dos goles de Ronaldo. Hoy en la grada del estadio de la Arnaca. Balón para el conjunto chipriota. Milenko Kovacevic. El jugador yugoslavo. Es un sueño loco, publicaba la prensa hoy. Hacer historia eliminando al FC Barcelona. Robson respeta al rival. Consciente de la superioridad del equipo azulgrana. Pero luego la superioridad teórica hay que demostrarla también en la práctica. El Barcelona marca más goles fuera que en casa. Abelardo ha jugado con Blanc. Ha bajado a recibir la pelota por Sinesky. Y encerrado en su terreno de juego, que será la tónica habitual, el Aika Larnaca. En los comentarios, Arsenio Iglesias, buenas noches. Buenas noches. David contra Goliat. Sí, sí, yo creo que, aunque en el fútbol siempre hay que tener mucho cuidado, pero se supone que el Barcelona es un equipo muy superior, que tiene una ventaja ya, si no es muy, muy, muy abultada del primer partido, pues lógicamente no debe tener ningún problema. En cuanto mueva un poco la pelota con rapidez, el equipo contrario, eso que dicen del sueño, yo diría que ni dormidos, vamos. Del sueño ni dormidos. Pero bueno, de todas formas habrá que tener cuidado, porque un gol viene de cualquier jugada, hasta uno puede meter en propia meta, y luego con un resultado tan corto, siempre los nervios afloran, y son malos consejeros para hacer un buen juego. El Barcelona que intenta hacerlo ahora en posición antirreglamentaria. Guillermo Amor en la incursión por la banda derecha. Solo hay una grada, con capacidad para 8.000 espectadores, que en el último momento no se ha llenado. Cuando las previsiones de la ECA Larnaca, un equipo refundido de dos conjuntos de esta localidad chipriota, hace dos años, todas las previsiones, como decíamos, vaticinaban un lleno absoluto. 10.000 espectadores, está jugando el AEC Larnaca. Ha llegado para cortar Luis Enrique, y el pelotazo de Vítor Bahía. Luis Enrique que sirve para un roto como para un desayuno, muchas veces se le niega el pan y la sal, y es un derroche de facultades, y además como comodín, arriba, abajo, por la derecha y por la izquierda. Es un jugador realmente importante, muy competitivo, y como arriesga mucho, a veces también falla, que duda cabe, pero él puede jugar en cualquier lugar, incluso en la punta tiene jugado, y tiene jugado muy bien. Ahora está jugando por la izquierda, juega por la derecha, puede jugar en medio campo. Un jugador así, es de un valor tremendo para un equipo. Popescu. Hacia Iván de la Peña, mirando dónde envía la pelota, lo ha hecho hacia Luis Figo. Juega Guillermo Amor con de la Peña, siempre en terreno del juego del equipo chipriota. Figo. Nunca hay una y otra vez el equipo azulgrana. El año pasado también en primera ronda, en el encuentro de ida en Berchevá, en Israel, el Barça hizo siete goles. Y eso es lo que desean los seguidores azulgrana, hoy en Chipre, en la Arnaca. Blanc. Para culminar una muy buena semana de participación europea de los equipos españoles. Todos adelante. Juega Guillermo Amor. Está muy replegado el equipo local, Prosineski. Va a cambiar hacia la otra banda, aunque ha cortado Kovacevic. Tiene la pelota en su poder el equipo local. Y balón jugado por Panagiotu. Ha recuperado el Barcelona. Popescu con de la Peña. Imprime velocidad. Se desmarca Giovanni. También Guillermo Amor. Habría tocado Figo para Guillermo Amor. Demasiado largo. Y ha recuperado Mavris. Se cumple el minuto cinco de la primera parte en la Arnaca. Cero, Barcelona cero. Ha recuperado Prosineski. Se adelanta Iván de la Peña. Hacia el pequeño Buda iba la pelota. Aunque ha cortado Panagiotu. Popescu para el Barça. El capitán del equipo que dirige, Bobby Robson. No ha podido controlar Guillermo Amor. Ha entregado la pelota. Atención a ese contragolpe. Después del error de Guillermo Amor. Está jugando Zoran Kuntic. En la acción individual se ha replegado bien el Barça. Parado Bahía. El disparo de Kuntic. Al centro de la portería donde estaba bien situado el portero internacional portugués. El pequeño quería convertirse en grande. Con un error. Y el equipo de casa puede marcar en cualquier momento. Prosineski. Ha caído el jugador croata. Recupera el Barça. Juega Celades. Celades se apoya en Guillermo Amor. Amor con Prosineski. El Barcelona es el equipo que más veces ha ganado la recopa. Desde la disputa de este torneo en 1962. En tres ocasiones lo ha conseguido el equipo del Camp Nou. Hay que tener mucho cuidado con los errores en el control. Por el mal estado del terreno de juego. No está tan mal como en otras ocasiones en Chipre. Pero puede recuperar el conjunto local, el balón. Y hacer una oportunidad de peligro. Iván de la Peña. Ha dejado para Giovanni. En la otra banda espera Figo. Se incorpora ahora por el centro. Guillermo Amor juega. Giovanni el segundo palo. No llega a la pelota Figo. Porque ha cortado Misos. En la oportunidad de peligro también sobre la portería del equipo cipriota. Juega Bacaris. Vuelve a recuperar el Barcelona. Abelardo. Abelardo con su paisano Luis Enrique. Este con Iván de la Peña. Conduce bien la pelota Iván de la Peña. Mira hacia el otro lado. Se apoya primero en Giovanni. Giovanni con Popescu. Popescu con Guillermo Amor. La llegada del centrocampista. Puede disparar. Ha perdido ángulo. Corner. Ha parado Mavris. Y se está convirtiendo en el mejor jugador de la Eker Larnaca. Llega fácil. Ha llegado fácil en esta oportunidad del Barça. Ahí ha quedado con poco ángulo Guillermo Amor. Y ha tapado bien la portería Mavris. El saque de esquina Iván de la Peña. Y cinco hombres del FC Barcelona esperando el remate. El balón pasado al segundo palo. De nuevo atrapa Mavris. El portero titular de la selección de Chipre. Ocho minutos de la primera parte. No tiene problema ninguno. Tiene el juego totalmente controlado. Y en cuanto rompa un poco el cambio, un poco la velocidad en esos últimos metros. Ya Giovanni y Amor casi llegan al fondo en muy buenas condiciones. Yo me imagino que el Barça, a base de ese juego de movilidad y ensanchando mucho el campo porque como estos juegan tremendamente defensivo, tienen todo el equipo metido en su propio campo, no hay mucho por donde entrar. Pero el Barcelona en cuanto, en cuanto cambia el ritmo en los últimos metros, yo creo que tiene que romper con facilidad ese muro de gente. Vemos la acción repetida en el disparo de Luis Figo, abriéndose hueco para soltar el balón por encima de la portería de Mavris. Estamos deseando que empiecen a llegar ya los goles del Barça para que además de divertirnos con su dominio, luego lo hagamos con la consecución de esos goles. Lo que dice en la sansa del fútbol. El saque de Mavris. Ha recuperado el Aiglar Naka, el balón largo. Había posición antireglamentaria de Zoran Kuntic, no lo ha visto así el árbitro asistente del principal, el francés Colombo. Luis Enrique. Pelotazo largo de Luis Enrique, ha cortado Stephanie. Ahora ha saltado Popescu. Abelardo. Juega Abelardo con Blanc, con metros por delante, incluso para pensar. Celades, Celades con Prosineski. Prosineski ha devuelto bien para Celades, ha perdido la pelota el Barcelona. Ha recuperado el Aig, que busca en el contragolpe la posibilidad de acercarse a los dominios de Vítor Bahía. De la peña con Luis Enrique. Saca Luis Enrique, tiene a Figo adelantado en la otra banda, se apoya primero en Giovanni. Ahora está Guillermo Amor, puede disparar Guillermo Amor, ha rebotado la pelota en misos. Juega Kuntic en el contragolpe del equipo chipriota. Abelardo. Muy superior el porcentaje de posición de balón por parte del Barça. Lo que pasa es que encuentran muchos atrancos, en su propio mediocampo, del equipo contrario, superan pues la falta de, a lo mejor de recursos técnicos, pues con una zona poblada de gente. Y bueno, ellos juegan sus bazas. Y el Barça, pues que juega con suma tranquilidad, lógicamente, ¿no? Ha recuperado Prosineski, el balón para Luis Figo. En el uno contra uno es casi imparable. Bueno, el recorte del portugués, se prepara para disparar, dispara. Y ha atrapado una vez más Mavris. Acreditando una buena calidad como guardameta. Corner para el Barcelona. Está probando fortuna por la derecha y por la izquierda. Y por el centro del equipo que dirige Bobby Robson. Hay que ir demostrando su superioridad. Y desde el minuto en que se ha dado el pitido inicial al partido, lo está acreditando el equipo español. Juega Robert Prosineski. En el córner hacia el punto de penalti. Ha habido falta en ataque de Jika Popescu. Ha pitado Colombo. El medio campo del Barça, al no sentirse muy cómodo, al jugar más adelantado, no se siente cómodo. Porque hay muchos hombres, no encuentran mucho sitio para recibir la pelota. Entonces bajan con demasiado, bajan demasiado a la propia defensa a recibir pelota. Y por eso el juego no tiene profundidad, claro. Les es más cómodo bajar a recibir. Allí donde no hay gente. Pero naturalmente esto dificulta que luego, cuando quieran llegar en ataque, pues siguen teniendo mucha gente delante. Envío largo ahora de Planck. Ha buscado a Giovanni. Giovanni Silva. El exjugador del Sao Paulo. Una de las incorporaciones al... Barcelona 96-97. Plagado de estrellas. El equipo que dirige desde esta temporada el técnico inglés Bobby Robson. Un hombre muy trabajador por lo que se ve en los entrenamientos. Absolutamente dinámico. Sin dejar ni un solo espacio para el descanso a los futbolistas. Y haciéndole el entrenamiento divertido. Juega Giovanni. Ha picado la pelota para la incorporación. La escuela de Guillermo Amor. No ha progresado en última instancia, aunque va a ser saque de esquina para el Barça. Es el tercero, si nuestros datos no son infieles. Tercer saque de esquina favorable al equipo del Camp Nou. En corto ha sacado Prozineski con Figo. Cuelga de nuevo Prozineski. El disparo ahora probando a fortuna también de Guillermo Amor. Por encima del travesaño de la portería de Mavris. Está golpeando tanto que en alguna oportunidad tiene que llegar el KO en forma de gol. Arsenio. Sí, yo creo que el Barça, hombre, no, no, en los últimos metros no se está forzando demasiado el equipo. Tiene el juego dominado, tiene un partido ya con 2-0 a su favor. Pero sería bueno que la enchufaran ahí dentro de esa ratonera. Porque más que una portería puede ser una ratonera, ¿no? Hay media, media. Sería bueno, sí. Quisiera un gol para estar a cubierto de cualquier cosa. Es un casi cuadrilátero colocado sobre el césped. De este estadio, Gimnastic Zenon, de Larnaca. Una población en la que se ha dado cita a muchos refugiados procedentes de la parte de ocupación turca en Chipre. Y aquí juega el anortosis de Famagusta. Popescu. Juega Popescu, prueba fortuna en el disparo. Y ahí está como un felino adornándose también en la estirada de Mavris. En el disparo con la zurda, según venía ahí desde lejos, Yika Popescu. Hasta ahora lo van a hacer internacional, porque está chutando con cierta facilidad para él. Para que se adorne, ¿no? Andrés Mavris, portero internacional. De Chipre. Juega Blanc. Con Popescu. Poco a poco el fútbol chipriota va creciendo también de nivel. No, y posiblemente... El Deportivo de La Coruña empató a cero en Nicosia el año pasado. Posiblemente, incluso a nivel de selección, pues como ahí el potencial no está tanto en un club, posiblemente tenga un mayor nivel que en los propios clubes, ¿no? Los 14 equipos de la Liga Chipriota. Popescu. Ha parado, raseando la pelota, Celades. De la Peña, moviéndose en las dos bandas con libertad. Intentaba desmarcarse Luis Enrique, ahora recibe el asturiano. Juega en la acción individual Luis Enrique. Está muy cerrado. El equipo chipriota. Luis Enrique se apoya en Giovanni. Bien, el envío de Giovanni en corto con Guillermo Amor, que no ha llegado. Ha habido falta en ataque de Giovanni. Ha pitado el árbitro Colombo, aplicando la ley de la ventaja. Va a recuperar la pelota de nuevo el Barça. Figo. Va a probar Fortuna. Ya tiene tres hombres ahí, ¿no? Uno que le marca, otro librando, otro por el costado. Entonces ellos, justamente, juegan sus bazas. Porque, claro, podría pedírseles que se abrieran más, que se fueran más arriba. Pero, claro, sería un suicidio por parte del equipo chipriota. Porque no tienen... Entonces hacen su juego y me parece inteligente que lo hagan así. Porque están buscando de hacer un gol dentro de su propio entender. Y el Barça, pues, está chocando un poco contra esta forma de juego. Porque tampoco no tiene por qué arriesgar en demasía. Aunque, bueno, nos gustaría, pues, que en esos últimos metros, pues, el equipo cambiara un poco, ¿no? Jugara para mejor. Ataca ahora en la AEC. Vamos a ver ese contragolpe. Ha perdido la pelota del Barcelona. Reclamaban falta en la frontal los jugadores chipriotas. El disparo ahora de Panayotu. Y ha recuperado el equipo azulgrana. Juega de la Peña. Con Figo. Figo con de la Peña. Iván de la Peña. Con Popescu. Ha sido una entrega errónea porque estaba marcado por detrás. Popescu sin ver a su marcador. O al hombre que tenía desde atrás. Ha habido falta ahora... Sobre Luis Figo. Uno de los futbolistas que más cera reciben. Más leña, para entendernos. Siempre juega con la pelota muy pegada al pie, ¿no? Es un hombre que busca mucho al contrario. Lógicamente, si tiene la pelota, a él lo van a castigar. 2-0 gana el Barcelona en la eliminatoria en esta primera ronda de la Recopa de Europa. Guillermo Amor. Amagaba el disparo. Juega Giovanni. Se desmarca Guillermo Amor. El disparo de Giovanni. Fuera. Por encima de la portería de Mavris. Balón para el equipo chipriota. Se cumple el minuto 18 de la primera parte. Con empate a cero en el marcador. El jugador en el Gymnastic Stadium de la Arnaca. La circulación de balón se hace lenta. Porque la hierba está muy grande. Y esto... Los equipos españoles no están muy acostumbrados a... A tener la hierba tan alta. Y entonces se encuentran dificultades para hacer un juego rápido. Sobre todo cuando se juega a ras de suelo. Ahí está jugando Popescu. Progresa con fuerza. Con un poderío extraordinario. El disparo de Popescu. Fuera. La carrera de casi 50 metros del capitán del FC Barcelona. Acostumbrado a subir escaleras. Así que es Popescu. Lo hace en el Camp Nou. Porque dice que le faltaba potencia en alguna oportunidad en las piernas. Un hombre que lo es todo en potencia. Popescu. Juega Blanc. Con Celades. Celades con Luis Figo. Se ha dado la vuelta Figo. Marcado por Constantinu. Abelardo siempre con el balón en su poder el Barça. Baja a recibir Prosineski. Se adelanta Blanc. Popescu. Apoyándose en Guillermo Amor para abrir huecos. El disparo de Popescu. Fuera. En tres oportunidades ha disparado ya a puerta el jugador rumano. El cántaro muchas veces pero no acaba de entrar la pelota en la portería de Mavris. En ocasiones porque el disparo va afuera. Y en otras oportunidades que han sido tres. Ha intervenido con notable el portero del AEC Larnaca. A ECA le llamamos nosotros a ECA le dicen aquí en Chipre. Toca ahora el conjunto chipriota. Panayotu ha recuperado el Barcelona. Vamos a ver ese contragolpe. Figo intentaba marcharse. Se le ha quedado el balón demasiado largo y ha recuperado el AEC Larnaca. Balón hacia Constantinu. Aquí le presiona Giovanni Silva. Ha tocado Abelardo. Va a evitar que salga afuera Luis Enrique. Y vuelve a cargar la acción ofensiva del Barça. Luis Enrique largo con Giovanni. Va para apoyar de la peña. Juega con Guillermo Amor. Cambiando de izquierda a derecha. Se incorpora Celades. Ahí juega el joven futbolista del Barça. Prosineski. Todos los jugadores al Bovitor Bahía en terreno de juego chipriota. Abelardo. Abelardo. Y abre un poco el campo Giovanni pero poco. Hacia el centro donde juega Iván de la Peña. Se apoya en Giovanni. Vuelve a recuperar el AEC Larnaca. No ha abierto mucho el campo en esta oportunidad sin pegar a hombres en la banda. El equipo de Robson ha recuperado el AEC Larnaca en ese contragolpe. Intenta sorprender ahora Bacaris a Vítor Bahía. Con más intención que eficacia. Juega de nuevo el Barcelona. 21 minutos y medio de la primera parte y no se ha movido el marcador. AEC Larnaca cero. Barcelona cero. Narcon. Juega Bacaris. Ha salido de la presión de Robert Prosineski. En la otra banda se incorpora Panayotu. A punto de recuperar el Barcelona. Toca Estefani. Juntic con Panayotu. Hay un hombre que espera el remate. Se ha cerrado el Barcelona. El balón al primer palo ha cortado a Belardo. Luis Enrique. Ha enviado bien hacia Iván de la Peña. Pide la pelota a Figo. También Giovanni. Son las dos puntas ahora del FC Barcelona. Sigue en la conducción de la pelota de la Peña. Va a dar tiempo al repliegue del equipo chipriota. Ahí está Guillermo Amor para Luis Figo. Ha salido Mavris y ha atrapado el peligro además. Evitando el penalti sobre el portugués del FC Barcelona. Uno de los portugueses del Barça. Vemos de nuevo la jugada repetida. Guillermo Amor con Luis Figo. No ha llegado Figo y sí lo ha hecho Mavris. Juega de nuevo el ataque. El equipo azulgrana es Giovanni. Se desmarca Prosinewski. Ha recibido de nuevo Figo. Hay peligro. Falta. Falta casi sobre la línea. Y cartulina amarilla. Vemos la acción repetida. Qué bien se marcha en el uno contra uno Figo. Y le ha hecho falta Ángel Osmisos. Primera tarjeta amarilla del partido. Y de nuevo oportunidad de peligro para el Barça. Minuto 23 y medio de la primera parte con empate a cero en el marcador. Giovanni y Prosinewski junto a la pelota. Y también Guillermo Amor. Está colocando el árbitro el francés Colombo la barrera. Situándola. Está colocándola en el lugar preciso después de haber contado los pasos. Vamos a ver si saca provecho el disparo de Prosinewski. Fuera. El disparo de Robert Prosinewski que ha probado fortuna. Vemos la acción repetida en otra oportunidad también de peligro para el equipo de Bobby Robson. Se ha ido alto y a la derecha de la portería de Mavris. Es el mejor hombre de la Eka Larnaca. Ya tuvo una buena actuación en el partido de ida. Disputado en el estadio olímpico de Montjuic. Donde el Barcelona se impuso por dos goles a cero marcados por Ronaldo. Hoy vestido pero de paisano. Vaquero, Cuellar, Busquets, Nadal y Rouget. Son los cinco hombres que están junto a Bobby Robson y José Mourinho en el banquillo del Barça. Ha habido falta de Luis Enrique. Falta sobre Panayotu. Con empeño y ardor. Eda Eka Larnaca. Ahí fuera de juego. Fuera de juego. Claro además, balón para el Barcelona. El Barcelona, naturalmente, hombre, juega con cierta lentitud en los últimos metros. Juega con el mismo dinamismo en los últimos metros que en el medio campo, ¿no? Y ahí el ritmo tiene que ser diferente. Aparte, yo decía que la hierba es muy grande. La pelota circula con dificultad. Y posiblemente las dimensiones del campo, posiblemente sea un campo un tanto estrecho, con la agrupación de tanta gente, pues tiene estas dificultades. Después hay otra cosa. El Barcelona nada y guarda la ropa, ¿no? Porque justamente a este equipo, yo supongo que presionándolo un poco, debido pues quizá a su deficiencia técnica, sería un equipo que cometería errores y se le podrían marcar goles. Lo que pasa es que el Barça no entra en ese juego. Como controla, el partido no tiene necesidad de ir a ese terreno. Pero yo creo que presionándolos un poco ahí en ese terreno, sería fácil que ellos cometieran errores. Estamos en una jornada futbolística con la que se concluye la participación de los equipos españoles en las competiciones europeas. Y recuerden que tras el fútbol, nada más concluir el partido de fútbol, se quedarán con Menudo es mi padre. Esa serie con el Fari. E inmediatamente después, con la extraordinaria película Atrapado sin salida, con Richard Gere y Kim Basinger, para finalizar esta programación en Antena 3 Televisión, con la noche prohibida. Un especial con Ivón Reyes. Juega el Barcelona, siempre atacando el equipo azulgrana, siempre metido en su terreno de juego, para intentar que el resultado sea lo menos abultado posible. Eso es lo que siempre se dice de estos equipos inferiores. El AECA, la Arnaca, que habrá estudiado la historia del Numancia de Soria, la temporada pasada. Balón para el equipo chipriota. Está presionando el Barcelona para recuperar de nuevo la pelota. Ha recuperado Abelardo. Abelardo con Iván de la Peña. Se desmarca Luis Cigo para ensanchar el campo. Juega el portugués, de nuevo en el uno contra uno, se marcha también con velocidad. Luis Cigo ha ganado la línea de fondo, el balón para Cigo, primer palo, había salido ya la pelota. Ha indicado el árbitro asistente que había traspasado el balón, el rectángulo de juego, y por lo tanto saque de puerta para el AECA, la Arnaca. Pero en cambio había muy poco acompañamiento, ¿verdad? En el centro. Cigo se había ido bien al fondo, pero creo que andaba solo Giovanni por el medio. Eran muy pocos efectivos para poder entrar a esa trayectoria posible de pelota. ¿A rematar? Claro. Poca gente entraba. O sea que esos últimos metros no se esfuerzan a explotarlos, porque no tendrá problema ni necesidad. De la Peña con Popescu. Popescu jugará con Luis Enrique. Ahora se desmarca bien de la Peña. Demasiado largo el servicio de Luis Enrique hacia el jugador cántabro. Ha habido falta de de la Peña. Y le advierte Colombo. El árbitro francés. A punto de cumplir el minuto 29 de la primera parte con empate a cero en el marcador. Ronaldo junto a su madre en la grada. Hablando de Ronaldo, hoy publica el diario Marca una entrevista exclusiva con Diego Armando Maradona indicando que le gustaría jugar en el Barça de Ronaldo. Habla también de Romario en el Valencia, pero también de Ronaldo. Hoy una de las referencias por su ausencia aquí en la Arnaca. Corner. Balón para el Barça. Va con tranquilidad. Iván de la Peña para poner el balón en movimiento. Se incorpora Abelardo. Para buscar el remate también está Giovanni, Figo, Blanc y Popescu. Todos más de 1'80. Vamos a ver. Iván de la Peña. Balón cerrado en el primer palo. Había salido directamente o ha pitado falta de Figo Colombo. Y balón para el AEK, a punto de llegar al minuto 30 de la primera parte con empate a cero en el marcador en este partido de vuelta de la primera ronda de la Recopa de Europa. Una competición en la que el Atlético de Madrid se ha impuesto en dos oportunidades. En 1962 una de ellas. En la primera el Barcelona en el 79, en el 82 y en el 89. Minuto 30 ahora de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Vamos a ver si llegan los goles. Goles del Barça, claro. Juega Blanc. Atacando el equipo de Bobby Robson. Se apoya Blanc en Guillermo Amor. Pierde la pelota Amor. Después de haber tocado Panayotu. Juega el AEK Alarnaca. El servicio largo saldrá Víctor Bahía. El testarazo de Víctor Bahía. A punto de aclaro de costarle la posibilidad de gol después de que Kovacevic disparara. Ha cortado Luis Enrique, pero había fuera de juego en el ataque de la AEK Alarnaca. Qué jugada más rocamolesca. Solo puede llegar el gol del equipo chipriota o en una acción extraordinaria, algo improbable, o en una jugada racombolesca en el error del equipo azulgrana. Llegó al principio del partido con Guillermo Amor y ahora con la salida de Víctor Bahía. Toca Kuntic. Vuelve a la carga el equipo chipriota. Recupera el Barcelona. Vamos a ver si no se duermen los laureles el equipo de Bobby Robson. Krosineski. Hay que nadar un poco más. Más que nadar y guardar la ropa solo. ¡No se la alas! Vamos a ver la acción individual. El balón para Guillermo Amor puede marcar. Guillermo Amor pierde la pelota. Ha esperado demasiado y atrapa a Mavris en la llegada de Giovanni. Otra oportunidad que están para marcarlas. Escuchábamos de fondo. Vemos la jugada repetida. Guillermo Amor ha salido el balón a Trompicones y no ha llegado. Ha parado Neófitos Larcon. Vemos de nuevo la jugada repetida. A ver si este Neófitos se hace honor al nombre y pueden aprovecharse de ello. Juega Luis Enrique. Ha perdido la pelota Luis Enrique pero en falta de Milenko Kovacevic, uno de los profesionales. 400.000 pesetas al mes cobra Milenko Kovacevic. En un club con 120 millones de pesetas de presupuesto. El 75% se lo lleva el fútbol porque hay baloncesto masculino y femenino. Juega Prosineski. Prosineski, Popescu han sido objeto de la visita de jugadores yugoslavos y rumanos que militan en el fútbol chipriota. Balón para Panagiotu. Ha cortado Abelardo Fernández Antuña. El saque de banda del chupete Abelardo. Corre el peligro de contagiarse de este juego, ¿no? De este juego, sí. Por eso hay que marcar, hay que marcar. Está acercando ya con frecuencia ahora, con cierta frecuencia, el equipo chipriota a la portería de Vítor Bahía. Y no se le puede subir así a las barbas. Eso viene a darle la razón a Bobby Robson advirtiendo el cuidado del partido. Si marca al Barcelona antes, todo tranquilo. Si marca al Arnaque, cuidado, problemas. Porque hay que respetar a cualquier adversario, por más que sea inferior. Están viendo ustedes diferentes jugadas repetidas, diferentes planos que nada tienen que ver con los realizadores de Antena 3 Televisión y sí corresponden a la realización de la Televisión Chipriota que nos sirve el partido. Ha tocado Giovanni. La incorporación ahora de Celades, el recorte del joven futbolista. Vamos a ver si puede sacar provecho ahora el Barcelona. Deja para Guillermo Amor. El disparo de Amor. Le ha pegado tan fuerte y con tantas ganas que casi se marcha fuera de la Arnaca. Celades. Amor ha empalmado, poniendo mal el pie de apoyo. Y claro, se ha ido a las nubes. Esa hierba tan alta también a veces hace que la pelota, si no tienes mucho cuidado, pues salga elevada, ¿no? Y claro, un equipo cuando sale bien concentrado porque el rival realmente así lo exige y el marco, el marco también pues se presta más a estar metido dentro de estos grandes partidos, pues es importante para el juego porque lo que está claro es que el Barça pues trata de manejar el partido, pero siempre a este ritmo, ¿no? Llega un momento que acabas, claro, acabas cometiendo los mismos errores que al contrario. Ahí en cuanto pierde la pelota y el Barcelona para recuperarla pues no, 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 no pisa el acelerador, ¿no? Recula un poco porque sabe que el contrario al final se la va a entregar un poco más adelante pero se la va a entregar, ¿no? Van a llegar los goles, tienen que llegar los goles. Juega Luis Enrique. Bueno, el túnel, el balón del jugador asturiano envía para Giovanni, ha dejado el taconazo para la incorporación de De la Peña pero no llegaba De la Peña y sí lo ha hecho Panayotu para impulsar la pelota a córner. Bueno, el túnel en la incorporación ofensiva de Luis Enrique, el taconazo de Giovanni y De la Peña lo pedía un poco más cerca. De nuevo córner y de nuevo las torres del Barça a buscar el remate. Iván de la Peña, cinco hombres del Barça al remate, el balón hacia el centro de la portería y ahí ha atrapado Mavris. Y hasta ahora los córneres no han hecho nada, ni han rematado. No ha ganado la acción por arriba el Barcelona en el saque de esquina en ninguna oportunidad. No han hecho realmente peligro prácticamente ningún córner. Mavris es precisamente un carpintero. Oiga Luis Figo hacia el punto de penalti. Tiene taller propio, no se sabe. Taller propio. Digo yo, el carpintero. Sí, 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 tiene taller propio. Bueno. Con lo que percibe del sueldo, el poco sueldo que le pueden pagar tiene taller propio. Es un empresario carpintero. Pero además está acreditando que es buen carpintero y buen portero internacional con la selección de Chipre. Hace bien los cerrojos, ¿no? Corren los jugadores, se preparan, entrenan a diario y son como profesionales. Y están poniéndose lo difícil a todo el FC Barcelona. Ya celebraron por todo lo alto el haber caído derrotados tan solo por dos goles a cero en el encuentro de ida. Para ellos era un honor. Va a parecer una buena cosa poder festejar. Iván de la Peña mira hacia detrás imprime velocidad ahora está Figo en la otra banda pasa primero la pelota por Giovanni después por Popescu a punto de perder el Barcelona saque de banda para el Barça. Está a punto de cumplirse el minuto 38 de la primera parte con empate a cero en el marcador. Giovanni se adelantaba a Figo sigue con la posición de la pelota Giovanni con tranquilidad y con lentitud del jugador brasileño. Prosineski está encerrado el equipo chipriota por completo. Bota mal el balón a Guillermo Amor a Celades ha perdido la pelota del Barça. Ahí saque de banda Prosineski veíamos por un instante el banquillo del FC Barcelona juega de la Peña de la Peña con Popescu Prosineski está cerca también está adelantado Figo vamos a ver Figo con de la Peña pisa la pelota ha perdido el jugador Cantabro pasaba por el centro tenía dos hombres que le marcaban y ha perdido el balón el equipo azulgrana juega el AECA pelotazo largo demasiado largo Bahía está libre de marca tiene tiempo para correr y para pensar Luis Enrique Abelardo con Popescu ya es un triunfo para el AECA la Arnaca no va a haber encajado ni un solo gol en el tiempo que se lleva de partido se cumple el minuto 39 de la primera parte Mavris se acerca a presionar Giovanni Luis Enrique de la Peña juega Figo vamos a ver Figo en la pared con Giovanni bueno el recorte de Giovanni demasiado largo ahora en esa sesión sobre Mavris saca como puede el equipo chipriota y puede bien además estaba presionando Popescu que no está de acuerdo con el árbitro Colombo que ha pitado falta a favor del AECA la Arnaca balón para el equipo chipriota tocado Abelardo de la Peña Prosineski el jugador croata en fila a la directa ahora Luis Enrique y ahí saque de portería aunque reclamaba córner el jugador asturiano ganando en profundidad tenían que centrar con más rapidez y con fuerza a ver si se incorporaba alguien por el centro porque si no entrar así es muy difícil porque tienen mucha gente mucha gente entran con cierta timidez llevan la pelota y es complicado antes le pasó también no sé a quién a quién no sé si fue a Figo también se fue por allá y al final también le salió fuera tenían que centrar pronto y rápido a ver si si algún cabezazo podía en parte sorprender esa cantidad de piernas de hombres ahí que le dificulta de alguna manera el manejo está jugando el equipo chipriota hay un jugador del conjunto local tendido en el terreno de juego es Ángelos Misos cuando vemos la jugada posterior en la que Abelardo ha impulsado la pelota fuera de banda ha tocado limpiamente el balón Abelardo están atendiendo a Misos sobre el terreno de juego 41 minutos y medio de la primera parte a Ekal Arnaca 0 Fútbol Club Barcelona 0 ayer en Liga de Campeones el Atlético de Madrid ganó 4-1 en Lodz en Polonia el Tenerife clasificado para la siguiente ronda de la Copa de la UEFA al igual que el Valencia y el Español de Barcelona y hoy concluye la jornada de participación europea con este partido de vuelta de la primera ronda de la Recopa de Europa hay mayoría amplia mayoría de seguidores del equipo chipriota aunque aproximadamente unos 100 seguidores del FC Barcelona y algún chipriota con la camiseta azulgrana se ha dado cita aquí en las gradas del Gimnastic Stadium de la Arnaca una ciudad con o un pueblo con 17.000 habitantes y con 4 equipos en primera división dos de ellos como decíamos de Famagusta zona ocupada por los soldados turcos y en el banquillo junto a Bobby Robson Pepe Gutiérrez el técnico inglés que lógicamente quiere máxima concentración de su equipo quiere que presione y quiere que en absoluto se relaje por cuanto esto es mala consejera y como bien se viene diciendo a lo largo del partido no hay enemigo pequeño a pesar de la ventaja de dos goles a cero conseguido en el partido de ida en el estadio olímpico de Montjuic se recupera el jugador Chipriota y el juego va a reanudarse ha picado falta el árbitro Colombo veíamos el plano en el que se observaba Bobby Robson con el Mourinho Ángel Moore Carlos Naval delegado del equipo azulgrana y va a votar la falta el AECA Larnaca con 4 hombres incorporados dentro del área va a ser Kovacevic la mínima barrera de dos hombres de la Peña y Guillermo Amor y tan solo queda fuera del área azulgrana Luis Figo con toda la ilusión del mundo se acerca el AECA Larnaca la portería azulgrana en el balón hacia el segundo palo allí llega Bahía ha llegado antes ha llegado antes Nicolás Giorgi ha perdido el sitio Vítor Bahía en esa salida en el balón pasado buscando el segundo palo de la portería del equipo azulgrana lo hemos repetido no esperaba que llegara nadie Bahía salida muy duditativa del portero portugués la gente está muy parada atención que puede llegar gol del equipo chipriota en cualquier momento el equipo de casas está creciendo poco a poco y está guardando más la ropa que nadar el equipo de Bobby Robson está muy parado vamos a ver y lo que dice Bobby Robson él habla de la presión justamente no presionan en el campo del equipo contrario no presionan ahí cuando pierde la pelota bueno pues esperan que el contrario lo vaya perdiendo a través de su juego y ya digo si lo presionaran ahí un poco sería un equipo que cometería errores tan próximos al área que llegaría fácilmente el Barça ahí tenía que presionar el Barça ahí 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 vamos a ver ahí está Prosineski a ver si llega ya el primer gol que sea la licencia para otros tantos para una goleada del FC Barcelona que todos los seguidores azulgrana y todos los seguidores del FC España deseamos bien es verdad que a veces quieres jugar contra quien no quiere en este caso hay uno que quisiera jugar y el otro que no le importa entonces te envuelve te desespera te dificulta entonces quizás hasta te baja un poco la por eso a mí hay que salir muy concienciados de lo que se puede esperar y con esa mentalidad de superar todas las dificultades que encontraras entre ellos estas Popescu buscando la portería adversaria del equipo de Robson Luis Enrique el balón en profundidad hacia el brasileño Giovanni está jugando en punta Giovanni de la peña se incorporaba por el centro Popescu ha jugado hacia Blanc progresa Blanc Figo deja para el jugador francés intentaba apoyarse en Guillermo Amor recupera de la peña el disparo de Iván de la peña ha parado Mavris córner que soberbio disparo extraordinario el disparo rapidísimo del pequeño Buda y buena la parada quitándose la pelota de encima de Mavris y provocando un nuevo saque de esquina sobre la portería del equipo chipriota merecía ser gol ese disparo sí, fue un buen disparo pero si pudieras parar la foto ahí verías como todos los costados había un gran espacio en donde no había nadie entonces estaba toda la concentración ahí delante de la portería saque de esquina Prosineski allí no había nadie del FC Barcelona y recupera el equipo chipriota para intentar buscar el contragolpe ha cortado Celades haciendo la cobertura en la otra banda en la banda izquierda él suele estar en la derecha toca Estefani vamos a ver Prosineski abre el campo Figo por el centro Giovanni Silva hacia el portugués va la pelota se ha anticipado Larcon y ahí saque de banda para el Barça mira ya el cronómetro Colombo se ha cumplido el minuto 47 estamos con dos minutos ya de prolongación Prosineski cambia de banda hacia De La Peña le va a doblar Luis Enrique pero sin ensanchar el campo y recupera el Aeka Larnaca que sale ya el contragolpe juega Kovacevic pide la pelota Kovacevic este es un profesional Kovacevic puede haber peligro Kovacevic juega dos hombres al remate la jugada individual de Kovacevic con Abelardo ha pisado la pelota córner balón para Aeka Larnaca cuando se cumple el minuto ya 48 ha barrido bien con la pierna derecha Abelardo córner pasado muy abierto ha tocado Marcon Pablo Celia Marcon y ahí saque de portería para el Fútbol Club Barcelona minuto 48 de la primera mitad ahora va a pitar ha pitado Claude Colombo y en el Gimnastic Estadion de Larnaca Aeka Larnaca 0 Fútbol Club Barcelona 0 volvemos luego para contarles las jugadas más interesantes de la primera mitad con mucha más calma el equipo Chipriota sin duda para descansar del esfuerzo realizado en el transcurso de la primera parte recuerden que el marcador refleja el empate a cero inicial entre el Barcelona y el Aeka Larnaca y que este resultado sitúa al Barça en la siguiente ronda de esta Recopa de Europa porque el equipo de Bobby Robson ya se impuso con esos dos goles de Ronaldo en el encuentro de ida al conjunto Chipriota no observamos cambio alguno en el equipo del Camp Nou y vamos a ver si en esta segunda parte van llegando los goles en el conjunto de Bobby Robson para el equipo campo extraño difícil si difícil igual para ambos clubes en ambos equipos no campo y bien no problema difícil para ambos equipos el campo está bien en su inglés castellano portugués el que utiliza Bobby Robson ex entrenador del Oporto a punto de comenzar la segunda parte lo hace en este preciso instante ha puesto a la pelota en movimiento el equipo local el AEK Larnaca se acerca a presionar ya Luis Figo para recuperar rápidamente la pelota del Barça en la pugna por el balón se hace con él el Barcelona por medio de Popescu el Hades vuelve a recuperar el equipo chipriota el pelotazo largo hacia Kuntic pero se ha llevado el balón con la mano recuerden que a la conclusión del encuentro tienen una especial programación en Antena 3 Televisión con la exitosa serie Menudo es mi padre el Fari nada más concluir el partido inmediatamente después después del Fari la extraordinaria película Atrapado sin salida con Richard Gere y Kim Basinger e inmediatamente después un especial La noche prohibida con Yvonne Reyes pero estamos en el fútbol el balón para Kovacevic intenta crear peligro ya el AE Calarnaca a la vista de lo que ha sucedido en los últimos compases de la primera parte y vamos a ver el contragolpe del equipo azulgrana de la Peña el fallo el error de Ivonne de la Peña en la entrega juega el AE Calarnaca yéndose hacia arriba con ilusión el equipo chipriota y con algo más de ilusión en esta oportunidad a Isaac de esquina para el conjunto local a punto de llegar al minuto dos de la segunda parte con empate a cero en el marcador entre el AE Calarnaca y el FC Barcelona juega Misos ha cortado Blanc de nuevo recupera el equipo local atención al disparo de Misos fuera está probando ya fortuna en el disparo también y va a buscar un poco más de concentración apoyando desde el banquillo Bobby Robson antes de comenzar la segunda parte hemos escuchado a Ronaldo en la entrevista realizada con Pepe Gutiérrez Ronaldo por cierto un hombre al que hoy ha hecho referencia en la entrevista exclusiva publicada en el diario marca Diego Armando Maradona me gustaría jugar con Ronaldo entre otras cosas ha dicho Maradona en esa entrevista en marca Vítor Bahía desde atrás saliendo el Barça Celades ha recuperado de nuevo el equipo chipriota está yéndose hacia arriba incluso con descaro Misos el pelotazo cargando ahora el juego por la banda derecha juega el Barcelona vuelve a perder Bacaris es Iván de la Peña abre hueco Figo por el centro para dejar en la derecha Procines que ha recibido el Croata y vuelve a tocar en defensa el equipo chipriota saque de banda para el Barça parece que trata de presionar más arriba el equipo chipriota parece ser que trata de pelear las pelotas más en campo del Barça y claro el Barça como lo pilla un poco fuera de tiempo pues igual lo sorprende ahí no sé si será una realidad esto que yo digo porque el partido acaba de comenzar y no sabemos exactamente pero me dio la sensación de que trataba de jugar más en el otro campo esto podría ser hasta bueno para el Barcelona porque dejaría algún espacio mayor más para poder contraatacar el juego se vería a lo mejor más bonito más combinativo le ha faltado un metro sobre poco más o menos a Giovanni para llegar a rematar el servicio de Robert Prosineski cuando entra en el terreno de juego Stelios Stylianides y se marcha Andreas Panagiotu el cambio en las filas del equipo de la Ekal Arnaca ya lo puedo cambiar en el descanso porque no creo con el conocimiento que tendrán de ese jugador y del que se fue que fuera definitivo porque a veces es posible que no cambies hasta un par de minutos después de comenzar porque siempre desconciertas o piensas que puedes desconciertar un poco pero en ese caso no sé yo por qué motivo lo habrán hecho Andreas Muscalis sabrá por qué es el entrenador de la Ekal Arnaca ex entrenador del Salamina del Etnicos y de la Nortosis la Nortosis Tamabusca que hace dos años midió sus fuerzas en la Copa de la UEFA con el Atlético de Bilbao vamos a ver al ataque el Barça de la Peña juega con Giovanni por el centro el Barça Giovanni con de la Peña ahora le dobla Luis Enrique ha querido jugar solo Iván de la Peña y sale el contragolpe ya el AEC a la Arnaca la pelota hacia Nicolás Giorgiú juega Giorgiú sigue progresando hacia el punto de penalti allí se encuentra Popescu y empieza a ver ya más de cerca a los jugadores de verde que así viste en la Arnaca Vítor Bahía de la Peña entrega interceptada ahora por Stylianides tiene más tiempo en su poder el balón al menos en estos primeros compases de la segunda parte del equipo Chipirota se cumple el minuto 6 de la segunda mitad con empate a cero fuera de juego fuera de juego de Giorgiú parece que tratan de estirarse un poco sí parece que están tratando de llegar como más gente juega la pelota Popescu están adelantados Giovanni y Figo ha pitado falta el árbitro sobre el portugués balón para el Fútbol Club Barcelona va a intentar probar fortuna desde lejos Gica Popescu vamos a ver allá va el rumano juega templado hacia Abelardo toca Abelardo en el intento de asistencia para Giovanni y no ha llegado ni Giovanni ni Amor si lo hace en la recuperación del balón en el rechace Iván de la Peña Blanc Blanc con de la Peña conduciendo ahora el juego de ataque de la Peña Rosineski Popescu recupera el Arnaca presiona Figo ha tocado Celades ha cortado Albert Celades el próximo lunes cumplirá 21 años vamos a ver ahí está Giovanni el quiebro del jugador brasileño Ares Barado lástima ha dejado bien para Figo dispara Figo ha parado Mavris córner va a soñar Figo con Mavris el carpintero había recuperado bien ha disparado Figo y como un portero de balonmano la mejor oportunidad hasta el momento del FC Barcelona conjurada de nuevo por el portero Mavris Rosineski en el saque de esquina pasado no ha llegado a tocar a Velardo recupera Celades va a disparar Celades Raso Mavris que duda en la salida atrapa ahora en presencia de Velardo también al saque el portero Chipriota ha recuperado Celades Rosineski vamos a ver el Barcelona juega Luis Figo en la perpendicular del área el balón para Giovanni se prepara deja en corto Rosineski vamos a ver en la acción individual el jugador croata ha pisado muy bien el encaje de bolillos de Robert Rosineski para Giovanni no puede llegar Figo porque ha salido rápido Mavris a ver si llega el gol si anda anda vivo el portero anda porque claro el equipo del Barça está un tanto contemplativo no afrontó el partido con la idea de arrollar y de si no tenía que ya tener algún gol solo con estar un poco más atento tuvieron muchas ocasiones o por lo menos varias ocasiones y lo que ha parado el juego el portero el árbitro lo que el Barça no hace lo hace el equipo el equipo verde claro el equipo verde es Ubaza el estar atento el estar jugar con coraje y dentro de sus posibilidades al carpintero Jorobau por eso ha detenido el juego Claude Colombo el árbitro francés porque Mavris se ha hecho daño en esa última acción saliendo ante Figo después de haber dejado de cabeza Giovanni Silva aproximadamente unos 8000 no llega 8000 espectadores en el Gimnastic Stadium de la Arnaca y ha sido una fiesta para el equipo chipriota el presenciar aquí al FC Barcelona el verde cerca Ronaldo aunque hoy la prensa hablaba de la ausencia de Stoichkov un hombre que es muy conocido en toda la Europa futbolística y en Chipre también donde hay algunos jugadores búlgaros en la liga de este país se ha recuperado Mavris a punto de llegar al minuto 11 de la segunda parte con el marcador inicial Aekal Arnaca 0 Barcelona 0 Popescu luego Celades se retrasa Prozineski para recibir se apoya en Popescu aunque ha ido demasiado largo para el jugador rumano y ahora ha habido falta de Guillermo Amor juega misos para el Aekal Arnaca ha tocado con Loizos Estefani balón largo ha cortado Abelardo el Pitu Abelardo con Luis Enrique Luis Enrique Largo para la incorporación de Figo vamos a ver si toca el portugués se ha adelantado Neófitos Largo y ha habido falta en ataque de Luis Figo vive con intensidad en el banquillo del Fútbol Club Barcelona Bobby Robson no para de dar instrucciones cuando observamos esa falta de Figo es difícil dar instrucciones cuando un equipo funciona así porque cuando falla por un lugar o una determinada una determinada zona o línea pues aún puede resolver pero en este caso que la mente del equipo está un tanto bueno pues tristona o pues es difícil es difícil buscarle soluciones ¿no? a ver si puede encontrarlas ahora Brosineski jugada individual del croata hacia Giovanni el remate de Giovanni no le ha cogido nítidamente el balón y ha tocado como ha podido según le llegaba impulsando la pelota fuera lejos de la portería de Mavris para el AEK Larnaca sería día festivo el no encajar ningún gol por parte del Fútbol Club Barcelona en su estadio día que grabarían en la historia en la corta historia de este club fundido por dos equipos de esta localidad chipriota el saque de portería de Mavris ha saltado Popescu controla muy bien Giovanni Amor ha retrasado hacia Velardo hace lo propio con Vítor Bahía pelotazo de Bahía Celades Rosineski está irregular el terreno de juego y eso hace que el Barcelona no pueda controlar perfectamente el balón aunque Bobby Rosson dijera que el campo está mal para los dos hay muchas cosas en contra campo estrecho a hierba larga bueno pues el equipo que tiene esa ventaja y hay muchas cosas pero nosotros sentimos que bueno sentimos porque sabemos que el Barcelona es un formidable equipo y que no bueno que no esté jugando mejor pero en definitiva maneja el partido y el resultado a veces es difícil al final lo que interesa es eso sí la clasificación del equipo aunque lo que interesa también y lo que están buscando y lo que se pretende en los goles la superioridad sobre el terreno de juego ya la está acreditando el FC Barcelona aunque le está dificultando bastante el equipo Chipirota cerrándole y vamos a ver si ahora es capaz de sacar provecho en alguna acción Rosineski se ha cerrado perfectamente el equipo local ha recuperado muy bien la pelota ahora Misos busca el contragolpe largo sale Víctor Bahía pelotazo del portugués a ver si llega Giovanni evitando que se pierda la pelota por la lateral no lo ha conseguido Giovanni Silva y ahí saque de banda para el AE Calarnaca que va a proceder a una nueva sustitución se marcha Cristachis Bacaris cuando se cumple el minuto 15 justo en el minuto 15 de la segunda parte y con el marcador inicial AE Calarnaca cero Barcelona cero ha habido falta ahora intentaba progresar el AE Calarnaca balón para el equipo Chipriota replegado ya el FC Barcelona ha tocado Kuntic está Kovacevic esperando el remate en el primer palo se ha anticipado Albert Celades recupera Stylianides y ahí saque de banda favorable al FC Barcelona balón para el equipo azulgrana es Luis Enrique en el saque de lateral ha impulsado la pelota de la peña salta Figo en el centro del campo tocó Popescu Popescu con Figo Figo contra tres ya ha recuperado el AE Calarnaca queda tendido Figo reclamando al árbitro atención a ese contragolpe Kovacevic perseguido por Celades ahora es Giorgio Kovacevic para Giorgio no había fuera de juego huelga la pelota hacia el punto de penalti ha cortado Abelardo ahí saque de banda para el equipo Chipriota está empezando a sacar ya el aplauso de sus seguidores en el Gymnastic Stadium de la Arnaca Giorgio Abelardo en la anticipación juega el Pitu con Figo se ha marchado bien Figo en el centro espera Giovanni se incorpora aunque desde lejos Guillermo Amor iban demasiado solos Figo y Giovanni se desespera Figo con el árbitro Pocos efectivos en la incorporación al ataque por parte del Barça ahora es Giorgio quien contragolpea para el Arnaca con Kovacevic amagado el disparo Kuntic Kovacevic de nuevo el balón ahora para Giorgio ha salido Vítor Bahía había pitado falta antes el árbitro Colombo se acabaran jugando bien hombre porque es que le están dando tanta ventaja ¿verdad? poco a poco el Barça va haciéndose más remolón sigue dentro de lo mismo pero más individual más querer arreglar las cosas cada uno por su cuenta es muy propio a veces de los partidos cuando no acabas metiendo un gol pues cada uno se empeña por solucionar el problema y no puede ser el Barcelona tiene que mover mucho la pelota mover mucho la pelota y si no quiere darle más velocidad en ese otro terreno pues por lo menos no perderla a base de de los girai ahí está Popescu Popescu con fuerza ha perdido la pelota del Barça cuando en la banda está calentando el banquillo de los suplentes del equipo azulgrana compuesto por Vaquero por Cuellar por Busquets por Nadal y por Ruggé García vemos de nuevo la jugada repetida y de nuevo cambio se marcha Giorgio con el número 18 se marcha Giorgio y entra con el número 15 Demetri Spanagioti ahora mismo de los internacionales chipriotas están Mavris Neófitos Larku Constantinou y Estefani cuatro jugadores internacionales por la selección chipriota Estidianides falta ha habido falta no ha habido falta que uno indica el árbitro Colombo el pelotazo largo el envío hacia Figo ha tocado Constantinou también otro internacional y ha parado Mavris empieza a haber más terreno por delante el equipo chipriota para acercarse a la portería de Vítor Bahía lo ha hecho ya en lo que llevamos de segunda parte cuando se cumple a punto está de cumplirse el minuto 20 de la segunda mitad con empate a cero en el marcador vemos la acción de Abelardo anterior que no ha considerado como antirreglamentaria el árbitro francés Demetri Spanagioti Estefani Blanc en la anticipación en el corte ahora ese balón siempre es con peligro cuando pasa por el área saca la pelota como puede Luis Enrique era Giovanni quien intentaba llevarse el balón pero recupera Mavris Popescu no ha controlado Popescu y sale con el balón jugado ahora falta falta de Popescu cartulina amarilla cartulina amarilla para Jika Popescu empieza como a perder el sitio el equipo de Bobby Robson si hay un revoltijo tremendo han perdido incluso en el primer tiempo pues ya hablamos un poco de todo lo que nos parecía pero ahora es que bueno pues no pisa un buen terreno el equipo no está bien colocado uno toma la pelota hasta que la pierde el otro mira lo que hace el que lleva la pelota entonces cuando el equipo contrario la gana se encuentra totalmente fuera de lugar o sea que claro que claro que sí claro que el Barcelona tendría que tendría que despertar un poco pero un poco nada más y sería suficiente hombre es la justificación el terreno de juego irregular la hierba alta el adversario que no quiere jugar en la primera parte y eso aparte de de la conciencia de saberse superior yo creo que ellos el Barça a veces los equipos no se dan cuenta realmente bueno pues que tendrían que que tomarlo un poco de otra manera porque nadie quiere jugar mal y el Barcelona tampoco no quiere jugar mal pero llega uno a este estado a veces porque realmente no se da cuenta de si se vieran a sí mismo posiblemente hubiesen dicho que esto no era posible ¿no? aquí el Barcelona no puede jugar así ¿no? son cosas que pasan en cualquier caso en Chipre el año pasado Apuel Nicossi a cero deportivo de la Coruña a cero este año el Español ha empatado a dos y jugar en este terreno de juego se convierte hay que mover la pelota hay que mover la pelota por los costados no ves no hay nadie por el costado derecho Iván de la Peña está amagando quiere jugar por el medio hay 80 contrarios insisten insisten sale con la pelota controlada Stylianides no presiona nadie no ves todo el mundo mira Kovacevic ha tocado Celades y llega Vítor Bahía Vítor Manuel Martins Bahía de Vilanova de Gaya siempre de la cantera de Loporto Rosineski hacia Luis Enrique pide la pelota en profundidad Figo demasiado largo ha llegado al corte Neófitos Larco y hay saque de lateral para el Barça va a haber cambio de un momento a otro en el equipo azulgrana Luis Enrique quien saca el balón desde la banda Iván de la Peña Amor Prosineski de nuevo Prosineski ha encontrado a Luis Enrique demasiado pasado le puede salir el centro chute a punto de sorprender al portero fuera de hecho le ha sorprendido el centro estuvo rápido chute Luis Enrique el centro estuvo rápido y estuvo bien lo que pasa que ese centro tenía que hacer así más veces y que la gente entrara que los delanteros entraran pero tampoco no había estaban mirando a ver cómo terminaba ¿no? ahí cambio se marcha Prosineski hemos repetido el centro chute Luis Enrique y la pelota ha tocado en el traveseño en Rugge García Prosineski se ha marchado y ha entrado Rugge García en las filas del Barcelona primera sustitución en el equipo de Bobby Robson balón para el Barça no sé si Cuellar Cuellar podría ir revolucionar un poco el juego ¿no? jugar con esa velocidad y con ese desparpajo que él a veces suele hacer lo más arriba ¿no? Cuellar está sentado sí en el banquillo balón que toca ya Rugge García hacia Guillermo Amor toca ahora una y otra vez el FC Barcelona cuando se cumple ya el minuto 25 de la segunda parte con empate a cero Giovanni está jugando delantero centro Giovanni Blanc Blanc intentaba impulsar hacia Celades va a recuperar de nuevo el Barcelona en el saque de lateral posiblemente está dando la vuelta toda la vuelta al campo Robert Prosineski desde el banquillo hacia el vestuario que está en el lugar contrario posiblemente esta posición también de Giovanni arriba quizá no tiene la movilidad suficiente para para distraer o para para hacerse ver ahí lo suficiente movilidad para ser un hombre bueno para esa posición a lo mejor ha forzado el saque de esquina ahora Celades se va a quedar frío Robert Prosineski y vamos a ver el saque de esquina para el FC Barcelona con tranquilidad Barrugge hacia el balón y hacia la esquina y de nuevo Abelardo Popescu Blanc balón pasado hacia el segundo palo ahí está Abelardo Mavris decimos que van a soñar con este portero a Abelardo a Bocajarro y Mavris a córner lo vemos repetido el remate el testarazo al centro y Mavris de nuevo a córner el mejor jugador de la Eka Larnaca valor muy pasado de Rosca ha tocado Abelardo Misos de nuevo saque de esquina sobre la portería del equipo chipriota en el centro del campo del Barcelona Vítor Bahía que aunque ha visto más de cerca a los chipriotas en la segunda parte tampoco es que haya tenido excesivo trabajo más bien al contrario Ruggé García de nuevo en el saque de esquina vamos a ver si saca provecho ahora ya en el primer palo ha tocado de nuevo Abelardo y de nuevo saque de esquina el cuarto consecutivo Abelardo se va a quedar con la imagen del equipo chipriota en los córners parecen hacer un poco más peligro los córners porque hasta ahora tampoco lo habían hecho quinto saque de esquina consecutivo ahora dice el árbitro que no Colombo que ha sido falta sobre Mavris y hay balón para el AEC Alarnaca en el salto de Popescu se le ha llamado la peineta del Gymnastic Stadium de Alarnaca atención ese balón largo ahora de Vítor Bahía en el balón largo sobre el área del FC Barcelona ha quedado tendido Kovacevic vemos la jugada repetida sale Vítor Bahía y no han protestado los jugadores del AEC Alarnaca la posibilidad del penalti no, porque yo creo que él fue claramente a la pelota incluso la barrió pero que duda cabe que un error de un árbitro un error puede provocar un penalti y el resultado pues ya peligraría yo creo que no peligraría lo mismo pero él va a la pelota y toca limpiamente la pelota Bahía y Escobar Vasevic quien choca con Vítor Bahía va a salir José María Vaquero se marcha Iván de la Peña y entra José María Vaquero Escudero a ver si Vaquero suele hacer ese toque de pelota tan bien como él solía conseguirlo y entonces sería bueno que buscase una buena circulación de pelota un poco más arriba juega Luis Enrique Luis Enrique con Blanc pero va a encontrar la dificultad porque si no le juegan abiertos él no puede tocar la pelota si no hay espacio si no hay distancia él no puede tocar la pelota si los tiene ahí a un metro es un problema de una buena situación primero ya han marchado 20 años los de de la Peña han entrado 33 los de Vaquero ya fue campeón de liga con la Real Sociedad en la temporada 81-82 un gran profesional Luis Enrique es Popescu se va hacia adelante el internacional rumano se acercaba a pedir la pelota Giovanni queda Vaquero como el pivote adelantado en el terreno de juego chipriota el balón largo ahora para Figo no ha salido el balón se acerca para apoyarle Celades huelga Celades ahí está Vaquero en la primera acción de Vaquero fuera en el minuto 30 se ha producido esta nueva oportunidad de ataque para el FC Barcelona que bien se desmarca siempre Vaquero a quien siempre le llamaban Johnny el Rápido por su especial visión para desmarcarse en los remates de cabeza demasiado largo Abelardo balón para el AECA Larnaca decíamos que el estadio se parecía a la peineta porque solo tiene una grada y el resto que circunda el estadio olímpico con árboles y un reloj Copescu amor Copescu ha recuperado de nuevo el FC Barcelona ahora es Abelardo juega Figo nadie cae en la banda derecha ahora el balón en profundidad hacia Giovanni ha recuperado el AECA Larnaca fuerza del fuera de juego la defensa azulgrana aunque sigue el equipo chipriota con la pelota Skuntic ha cortado Abelardo el jugador asturiano sale con la pelota el FC Barcelona es Luis Enrique Luis Enrique con Rouget le va a doblar de nuevo Luis Enrique a Rouget juega hacia la otra banda Popescu Popescu se apoya en Celades es Guillermo Amor Amor con Luis Enrique le dobla Guillermo Amor también al jugador asturiano ahora prueba Fortuna Rouget fuera el balón ha rebotado en un jugador chipriota y de nuevo saque de esquina sobre la portería de Mavris minuto 32 de la segunda parte con empate a cero en el marcador en la Arnaca entre la ECA y el FC Barcelona el encuentro de vuelta de la primera ronda de la Recopa de Europa se marcha Figo directamente es el jugador sustituido se va directamente al vestuario cuanto ha entrado Ángel Cuellar el extremeño Cuellar aplaude el público chipriota la salida la retirada de Luis Filippo Figo mientras ha parado Mavris son las 11 menos 5 de la noche en Chipre las 10 menos 5 en la España peninsular las 9 menos 5 en Canarias juega Luis Enrique mientras veíamos la repetición del saque de esquina anterior en el que también ha entrapado Mavris Amor Celades Cuellar caído en la banda hacia el punto de penalti y vuelve a recuperar el AEC a la Arnaca minuto 33 y medio de la segunda parte con empate a cero balón para el Barça había pitado el árbitro aplicación de la ley de la ventaja y al haber recuperado el equipo chipriota ha parado el juego mañana en Suiza se procederá al sorteo de la Copa de Europa de campeones de Copa que es la Recopa y la Copa de la UEFA todos los equipos españoles han pasado a la siguiente ronda y el Barcelona vence provisionalmente en el global de la eliminatoria al AEC a la Arnaca por dos goles a cero hasta el momento los dos goles conseguidos por Ronaldo en el encuentro de ida en Barcelona en el estadio de Montjuic hace 15 días Rouget se prepara con su pierna mala el disparo de Rouget fuera tiene un extraordinario disparo con la pierna buena que es la izquierda y ha probado fortuna con la derecha todo el juego se desarrolla por la parte izquierda ¿verdad? Luis Enrique ese que realmente se ofrece con mucha insistencia y tanto Blanche como como Adelardo juegan sobre aquel costado juegan sobre aquel costado y en principio está bien el inicio pero habría que a través de pases buscar pronto a la otra banda ensanchar un poco ese campo pero en definitiva con esa movilidad y con esa mentalidad pues es difícil es difícil bueno esperar que poder superar a este equipo a pesar de las posibilidades que podía ofrecer todavía tiene el FC Barcelona 10 minutos para llegar al 45 y conseguir algún gol frente a la EEC de la Arnaca antes de la conclusión del encuentro todo el juego está allá pelotazo a la otra banda demasiado largo para Ángel Cuellar y atrapa Mavri sin problemas y a la conclusión del partido recuerden programación especial Antena 3 Televisión nada más concluir el partido menudo es mi padre esa serie exitosa serie con el Fari como protagonista como uno de los protagonistas inmediatamente después una gran película atrapado sin salida con Richard Gere y Kim Basinger e inmediatamente después un especial de la noche prohibida con Yvonne Reyes todo ello a la conclusión del partido este encuentro de la Recopa de Europa entre el Barcelona y el AEC Calarnaca en Tierras Chipriotas se cumple el minuto 36 de la segunda parte con empate a cero en el marcador Cuellar pide la pelota vaquero dispara Cuellar Mavri se me ocurre no sé hacer un análisis y decir que este Barcelona que está lleno de de grandes de grandes jugadores decimos que es un equipo completísimo pero que le falta un poco sentido de equipo de conjunto eso incluso en los mejores días y que hoy le falta Ronaldo le falta alguno de sus jugadores quizá importantes pues en este caso Rafigo que bueno no está jugando ahora pero jugó hace un rato pues quizá sigue faltándole conjunto y y falta Ronaldo claro pero el equipo tiene que mejorar mucho ¿no? como equipo como equipo son jugadores importantes los que le faltan sí ni Guardiola ni Sergi que se han quedado en Barcelona no está tampoco Juan Antonio Pizzi es una plantilla impresionante la del equipo de Bobby Robson bueno pero si a veces aún se le critica un poco por la falta de conjunto Stoichkov pues ¿qué no será hoy? ¿qué falta esa gente? que bueno pues arreglan por su pura vaquero a punto de marcar gol vaquero la pelota ha rebotado ha rebotado en él y a Marco y ahí saque de esquina para el Barcelona además le ha llegado vaquero como a él le gusta pegarle y Marco ha tocado lo suficiente como para evitar el gol del Barcelona que ya se cantaba por otra parte otra gran oportunidad para el equipo de Robson es verdad que por las oportunidades habidas si el balón llega a entrar el Barcelona iría ganando 3 o 4-0 Cuellar en el saque de esquina de nuevo vaquero dispara fuera ha habido unas grandes intervenciones del portero Mavris que se ha convertido no solo en el mejor jugador del equipo chibriota sino en el mejor jugador del partido ha habido faltas sobre Abelardo toca Popescu Guillermo Amor Blanc Luis Enrique con Popescu Cuellar Popescu Guillermo Amor Giovanni nadie se incorpora por esa banda donde está Giovanni tiene que optar por la jugada individual porque Celades se había quedado atrás ha recuperado el equipo chibriota ha tapado bien Celades centro chub de Celades y atrapa de nuevo Mavris vemos la acción de Celades repetida quería centrar le ha salido centro chub ahora recupera Vaquero falta había pitado antes el árbitro francés Claude Colombo que tampoco ha tenido ningún tipo de problemas dada la deportividad habida sobre el terreno de juego tan solo dos cartulinas amarillas para Misos en el equipo chibriota y para Popescu en el FC Barcelona mucho tiene que trabajar en el aspecto de conjunto mucho mucho tiene que trabajar porque la verdad es que no 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 se entiende bien el juego del equipo dejemos ya la calidad individual que se tiene en este caso pero incluso podía no tenerse en otros casos pero por lo menos el equipo tiene que tener otra orientación otro esa fue Arsenio una de las preguntas que se le hizo ayer a Bobby Robson que se le hicieron ayer a Bobby Robson en la rueda de prensa y que más preocupado dejó al técnico inglés del FC Barcelona el juego de conjunto el FC Barcelona se le decía está solucionando con genialidades tiene tiempo para ello para ir trabajando ese dinámico entrenador ex técnico de Loporto Luis Enrique ha cortado ahora Lázaros a punto de llegar al minuto 41 de la segunda parte empate a cero en el marcador por este costado no hay manera no hay manera todo va allá todo va allá balón largo allá llega Blanga tocado de cabeza y va a haber de nuevo saque de esquina sobre la portería del equipo chipriota no existe la banda derecha para el Barcelona claro están jugando reducen sus posibilidades pues ya están jugando con mucha lentitud ya están jugando con cierto bueno con cierto tranquilidad excesiva y encima pues reducen las posibilidades del ancho de campo de dimensiones donde el Barcelona podría tener ventaja ahí hay entre Guillermo Amor y el jugador chipriota entre Guillermo Amor y Estile Anides tarjeta amarilla para Amor por autoritarismo el árbitro francés solo tarjeta amarilla para el jugador español hubiera sido más justo la tarjeta amarilla para los dos en ese rifirrafe saltaba Guillermo Amor que la partiera y le diera un cacho a cada uno ¿no? más o menos Amor se quita de encima Estilineades y luego los dos se tocan tercera tarjeta amarilla en el partido dos para el Barcelona una para el AE Calarnaca Tenerife Español y Valencia están en la segunda ronda de la Copa de la UEFA buen extraordinario resultado ayer en la Liga de Campeones en la Liga de Madrid han ganado ya sus dos compromisos frente al Estorbo de Juárez y al Viserlotz polaco 4-1 ayer en tierras polacas y otro equipo español el FC Barcelona que estará en segunda ronda de la Recopa de Europa intentaba jugar Cuellar ha recuperado el AE Calarnaca Escobasevic bien situado Abelardo ha cortado cuando la pelota iba hacia Kuntic bien dirigida además Ruggé a minuto y medio de cumplirse el minuto 45 Luis Enrique luego Luis Enrique con Cuellar devuelve a Luis Enrique balón templado hacia el punto de penalti allá va a quedar para Guillermo Amor deja para Giovanni Giovanni para Ruggé Ruggé dispara y córner son muchas oportunidades y se defiende bien el equipo chipriota para festejar el histórico resultado de un empate a cero por el momento ante el FC Barcelona 2-0 ganó el equipo azulgrana en el encuentro de ida en el estadio olímpico de Montjuic balón pasado al segundo palo allí ha rematado Blanc fuera el remate del libre francés pifió el portero en el único fallo de Mavris de las pocas veces ¿verdad? mira ha salido como cantando estaba pensando mañana en madrugar para empezar a trabajar para empezar a trabajar ha sido el mejor jugador del partido es un equipo compuesto por un carpintero un propietario de cafetería un soldado cuatro miembros funcionarios públicos solo tres profesionales Kovacevic Kuntic y el resto son parados eso por desgracia abunda de muchos demás países vamos a ver el servicio de Cuellar ha salido Mavris Giovanni Mavris hemos sobrepasado ya el tiempo el minuto 45 ahora 45-20 final y acaba de pitar Claude Colombo el final del partido el Barcelona está en la segunda ronda nos vamos se quedan con el Fari convenidos mi padre buenas noches aplausos aplausos Mavris 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 Mavris